¡Muy buenas gente! Bueno, esto que estáis viendo es YouTubo Y sí, ya teníamos un vídeo en este canal Con un gameplay, lo tenéis ahí arriba Y es el juego que hemos sacado entre muchos youtubers Cada youtuber con su historia Vale, ya aparezco yo porque es lo que me he desbloqueado Pues es la mía, pero hay una novedad Porque ese juego era de pago Y ahora va a ser gratuito, va a tener una demo Para que podáis probar A todos los youtubers los primeros niveles Para que veáis como es esto de los play clips La gente que lo ha probado le ha gustado mucho el juego Y el concepto, es algo completamente novedoso Entonces, bueno, pues os animo a que os lo descarguéis Y que lo probéis, lo tenéis abajo en la descripción Los enlaces de descarga, tanto en la Google Play Store Como en la Apple Store, vale Como digo, el juego ahora mismo va a ser gratuito Y hemos escuchado el feedback, queréis una demo Y entonces ahí la tenéis, simplemente podéis probar A todos los youtubers los primeros niveles de forma gratis Y después, cuando desbloqueas A un youtuber, que tengo que ser yo Porque el malo de mi historia es Jonas Y lo sabéis, tengo que ser yo Tiene que ser mi historia Con lo cual, cuando queráis pinchar ahí para continuar Una vez que se acabe la demo Y seguir avanzando en la historia No solo vais a desbloquearme a mí Sino que desbloquearéis a todos Vale, con lo cual Eso ya sí que va a costar 3 euros o 3 dólares Entonces ¿Por qué os digo todo esto? Porque para conseguir ese dinero Usad Abounty Vale, tenéis un vídeo explicándolo todo Con mucho más detalle Aquí arriba Lo hice en el canal de Clash Royale Y de Clash of Clans Lo dejo también abajo en la descripción Pero básicamente Para el que no lo sepa Abounty ¿Qué es? Es una aplicación donde Te sugieren que te descargues otras Que pruebes aplicaciones y juegos De forma gratuita ¿Vale? Entonces te dicen Descárgate este juego Tú te lo descargas Es gratis Te lo bajas de la store oficial Lo pruebas durante 2 minutos Y luego ellos te van a dar unos puntos ¿Vale? Luego el juego si quieres lo puedes borrar Para que no te ocupe espacio en el teléfono Te dan unos puntos Cuando acumulas un número determinado de puntos Esos puntos Los puedes canjear por tarjeta regalo De la Google Play Store Solo del Apple Store ¿Vale? Y eso es con lo que puedes Comprarte aplicaciones Desbloquearte todos los mundos en YouTube O incluso gastarte los en diamantes de Boombich En gemas de Clash Royale En lo que os dé la gana Pokémonadas de Pokémon Go Lo que queráis ¿Vale? Tenéis ahí vuestro saldo Y lo vais utilizando Sin necesidad de meter luego además Ninguna tarjeta de crédito Ni historia Simplemente te mandan el código de la tarjeta Regalo Te mandan el código por email Y ya está Y tú lo utilizas cuando quieras Entonces ¿Por qué os digo todo esto? Porque entráis directamente en Abounty.net Y introducís mi código de invitación Álvaro845 Y con eso ya os dan los primeros puntos Y a mí además me dan puntos Con los que suelo hacer sorteos Cuando hago directos Con lo cual Al final esto es win-win Tenéis como digo El enlace para empezar a utilizar Abounty Abajo en la descripción Para conseguir Esas tarjetas regalo Tenéis un vídeo Explicándolo todo En mucho más detalle Y como digo Todo esto es válido Pero si no lo diría Es válido para todo el mundo ¿Vale? Entrad recurrentemente en Abounty Porque van renovando las ofertas Entonces puede que un día os la acabéis Pero a la semana siguiente Puede que me dan más cositas nuevas Si entráis todos los días os dan premios diarios Y luego las tarjetas regalo De Android sobre todo Van a traer en euros Pero Mientras tanto podéis canjear Las de Estados Unidos Cambiáis de país a Estados Unidos Y os saldrá como premio Las tarjetas regalo de Estados Unidos Y esas las podéis canjear En cualquier lugar del mundo ¿Vale? Mirad en Google Que es fácil hacerlo Bueno Y ahora dicho esto ¿Qué os parece si jugamos un poquito A nuestra historia? Porque ahora que va a haber una demo Y ahora que van a estar Los 5 primeros niveles disponibles ¿Por qué no los probamos aquí todos juntos? Bueno ya estamos dentro Del primero de mis mundos ¿Vale? Por contaros un poquito de la historia Por lo menos lo que La parte que vais a poder ver ¿Vale? Resulta que Supercell Ha sacado un modo de realidad virtual ¿Vale? Supercell Perdón Ha sacado un Bien Somos un equipo Esto es muy fácil Simplemente Te acercas a los enemigos Y yo les disparo Vale Bueno Facilito ¿No? Esto ya lo conocéis todos Básicamente Supercell Ha sacado un nuevo modo de juego Que es en realidad virtual ¿Vale? Y que te permite explorar sus mundos ¿Vale? Entonces yo digo Vale pues Entonces ya que estamos en un sitio Donde podemos hacer todo Como si fuera real ¿Vale? Por eso en realidad virtual Digo vale pues Entonces yo lo que quiero saber Es que pasa con las Aquellas tropas Que cuando donas Que salían de De una de las villas Una de las aldeas Eh salen ahí por una esquinita Y luego entran en otra aldea Salen Entran por otra esquinita Que si Que si Que yo le piso No te preocupes Vale Entonces ¿Qué narices? Ah mira Es ponerte estas orejas Y te dan unas ganas De robar oro Y robar el Isir Que no veas Mira mira como vuelan las orejitas Bueno El caso que Eh Yo digo Vale pues vamos a aprovechar esto Para Para investigar Que es lo que ocurre ahí ¿No? En esas tropas Entonces cuando nos metimos en eso Resulta que nos quedamos atrapados Por el malvado Jonas Que nos quiere Eh No quiere que contemos la verdad De lo que se esconde De lo que se esconde ahí Entonces nos deja atrapados Y Eh Pues nada Simplemente tenemos que Seguir investigando Y ver como podemos escapar De este universo De los mundos Pues bueno Que ya os sonarán Vale Eh Voy a intentar pasarme Eh Al menos algún nivel Aquí con Con todos ustedes A ver Esto por aquí Bueno si Mi propio juego Y me está costando Vale ya está Ya está Parte 2 Superada Vale Conseguimos monedas Y podemos seguir avanzando ¿No? Entonces bueno pues La historia va de que Nosotros empezamos con esta Con esta temática ambientada Pero luego más adelante Pues al final Encontramos unas granjas Que Que están Que hay animales explotados Eh Y conocemos a un granjero Que se llama Greg Y Y bueno pues Ya iréis viendo el resto de la historia Porque tampoco os voy a reventar Toda la historia ¿Por qué te pongo una letra por favor? Sí, 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 sí Calma, 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 calma Uy ya está Hecho No Esa es una zona Esto no le va a hacer gracia al seguro No, desde luego que no Uy chaval Esa era una zona Que seguro que nos iba a dar Un montón de monedas Uy No Nos hemos dejado ahí Toda la suspensión Sí, la suspensión Sí, la suspensión Y tanto que hemos muerto Vale Vamos a intentar Esta vez Vamos a intentar Conseguir Entrar dentro A la zona Esa selectiva Y ver Qué es lo que Qué es lo que hay Entonces bueno Pues Mi idea del vídeo Era Dado que Este es el canal De variedad Wow Vaya aterrizaje Bien hecho Y esto es un juego Distinto de Class of Clans Y Class Royale Ahí está Lo hemos conseguido ¿Ves? Os lo dije No, no, no Tremendo golpe Sí, sí, sí Pero ¿Quién sigue vivo? ¿Y quién ha robado esas monedas? Vale Entonces Bueno Pues lo que os quería contar Era cómo conseguir YouTube gratis ¿Vale? Simplemente Pues os dejo Abajo en la descripción Los enlaces de descarga Está gratuito Tanto en la Apple Store Como en la Google Play Store Y Anda que hay algunos Que viven mal Con su ciénaga Su jacuzzi Su barro Sí, sí, no Un bañito de barro Bueno Pues Uy Aquí malos Duende Subido en un cerdo Vale Se quieto Frena Vale Vamos a acercarnos Y disparamos a ese Vale, ya está Entonces bueno Os dejo abajo en la descripción Los enlaces de descarga Para que Para que los tengáis Localizados Y que podáis Y podáis bajaros el juego gratis Y como digo Utilizad a Bounty También tenéis el enlace Abajo en la En la descripción Porque Bueno Que me matan Porque con a Bounty Podéis conseguir fácilmente Todas las tarjetas regalos Que necesitáis Ay No, no, no Tengo que salir de ahí Tengo que salir de ahí Es que eso no se podía tocar Claro Ya, ya, ya Ya lo sé Ya lo sé No hace falta que me hables Sabes O sea Yo también he hecho este juego Sabes Por mucho que estés ahí Con tu camiseta Del globo ese De la calavera De color negro Y demás O sea Que yo sé aquí Que es lo que hay Sabes O sea Que el tío va de listillo Pero Ni ver superado Bueno Vale, pues venga Mónedas conseguidas Perfecto Se supone que ahora Nos toca el cuarto Y el quinto Es decir que Vamos El paisaje está cambiando Para mí Que nos estamos acercando Al rey duende El rey duende Es el malvado De todo esto De hecho es el que nos emboscó De hecho A día de hoy Todavía no sabemos Si Jonas es el malo Ahora que lo estoy pensando Uy Pequeño spoiler Bueno Ahí va Creo que no deberíamos Estar aquí Pero bueno Vamos a explorar No, no Esta es una zona Otra zona De estas de las secretas Mira que bien Vale A ver Volvemos a tirar por aquí Aterrizaje Uy Vamos lápidas Si, si No, no Eso casi nos detiene Pero Buah chaval Nos hemos quedado Sin morro En nuestro super coche Vale, vale, vale Ahora voy a abrir Voy a abrir Unas Unas cajas Y Y vamos a liberar Otro coche Cuidado 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 Me estoy quedando sin turbo Vale, bien Bien, bien Superado Superado eso también Superado Aquí hace falta turbo Tengo que reconocer Que ahora Me has impresionado De verdad Lo sé Lo sé Tú también me has impresionado A mí Guapetón Vale A ver Vamos a Vamos a seguir por aquí Se hace un poco raro Esto de estar hablando Conmigo mismo ¿Sabes? Con mi yo del pasado Bueno, la verdad es que He de decir Que eso Lo que estaba comentando Que la gente que he visto Los que han jugado Si que les ha molado El rollo y la idea Que es un poco Lo más original El resto No me fastidies No puedo morir ¿Estás intentando sacarme Del vehículo o qué? No, no, no Nada más lejos De mi intención Lo verdaderamente Lo verdaderamente original Del juego Más que el Más que el hecho Del coche Es Es precisamente El disponer De los playclips De todos los youtubers Que creo que es lo que hace Lo que hace a esto Bastante guay Aparte de que cada uno De nosotros Hemos colaborado Con los guionistas Para Para hacer la historia Y para que quede Una historia Que sea Que sea simpática Vale Bueno Creo que lo tenemos Ah no Hay más Hay más Hay más Hay enemigos por todas partes ¿Eh? Si, si No, no No hace falta que lo jures Debería igual Centrarme En matar primero A alguno Cuidado Que estamos cobrando Más de la cuenta Si, si, si No, no Hemos recibido Bastante daño Aunque Acostado Pero estamos vivos Vale, si, si, si No A ver Que también el tío este Va muy de listillo Y yo ya estaba viendo Que mi coche estaba Medio destrozado Pero bueno En cualquier caso Vale Estamos ya en el En el Al final del mundo 5 Vamos a cambiarnos El El coche Que yo creo que es lo que Lo que más Espero que tengas más suerte Que yo con la princesa Amigo O con el dragón infernal Vale Hay que sacar No hay que sacar tres calaveras Cuando sacas tres calaveras Muere Y cuando sacas dos coches iguales Te lo llevas el coche No puede ser Tío No puede ser O sea También en este juego Me tiene que trolear En mi propio juego No, no Venga A ver si tienes más suerte Que yo con la princesa Que sí, que sí, que sí La princesa La princesa Vale, ya tengo He desbloqueado un coche Por lo menos Bah, tío Solo uno Solo uno El baby car este A ver Voy a Otra vez Tío, o sea Lo primero que abro siempre Es una calavera Vale Vale Venga Hay un 50-50 O sea 50-50 No puede ser Tío Siempre, siempre, siempre Bueno Me llevo 12 El baby car ese ya lo tenía A mí no me times A ver Vamos a pillar vestuario también No puede ser O sea Eso es como si fuera una Legendaria Este es un atuendo Que es muy raro O sea Efectivamente Es como una legendaria Bien Quiero el de Goku Ese, ese lo necesito O sea Es 50-50 Es 50-50 Derecha o izquierda Izquierda No me fastidies, tío Lo necesitaba Lo necesitaba Bueno Da igual Venga Vamos Espera Vamos a equiparnos Con El nuevo coche este Pero sobre todo Con Aquí, aquí El tribal este Venga Ya estamos Estamos ya Estamos ya preparados Tío Teníamos ahí A punto de conseguir El de Goku Era lo que necesitábamos Bueno Vamos a darle caña Este coche mola Es como un zapato ¿No? Parece Aunque claro Yo estaba acostumbrado A mi coche medieval Y claro Me traes esto Y no Y no Y no nos entendemos ¿Será que podemos llegar Hasta el rey duende? Os digo Que es complicado A ver Venga Mete ahí Primero Hombre Eso es Trato de arrancarlo Carlos Pulsa el turbo Que nos mata ¿Pero qué? ¿Quién nos va a matar? ¿Qué dices? Cállate ¿Y por qué Le estoy haciendo caso? ¿Y por qué estoy pulsando el turbo? Si este tío nunca tiene la razón ¡Hola! Hemos hecho un trampolín con los ¡No, no, no! Me he equivocado Hemos hecho un trampolín con las lápidas Están cayendo ahora Hecho Vale No Que me equivoco Vale ¡Guau! Vaya aterrizaje Bien hecho Lo sé, lo sé Bueno No, no, no Nada de fliparse Vamos a caer En plan bien Que esta es la última pantalla En las últimas pantallas Siempre hay un boss final Ahí está el jefe Y entonces En este caso ¡No! ¡Hola, chaval! O sea, ni haciendo la apuesta Vale, a ver Aquí hay malos Que seguro que nos van a dejar el coche Ah, es el rey duende Hemos enfadado el rey duende Ahora está viniendo por el coche ¡Muy bien! ¡No, no, no! Vale Que venía un barril de dinamita Con... ¡Ay, ay, ay! Que ahí ha sido también Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, chicos Se ha ido ¡Ah, se ha ido! ¡Ay! Que casi me como esa Es que desaparece Ya, ya lo sé Ya lo sé Pero ya casi ha muerto Ya casi ha muerto ¡Ja! El rey duende ha caído Ahora lo único que tenemos que saber Es quién ocupará su lugar En el trono Bueno Vale Esto es lo que sería El... El primer mundo Eh... Jolín, cuesta, eh Voy a ganar Digo, rojo Pero da igual ¡Es Recollator! Es Recollator No me acordaba de él Vale Vamos a volver al mapa Porque ahora llegamos A las granjas de explotaciones Bueno, ya iréis viendo La historia Cuando lo veáis jugando Pero, eh... Pero bueno Pues es... Está gratis Que está gratis Utilizada Bounty Tenéis los enlaces abajo En la... En la descripción Tenéis el enlace a Bounty Tenéis el enlace también A un vídeo donde explico Cómo utilizarlo Y tenéis los enlaces de descarga De YouTube Tanto en la Google Play Store Como en la Apple Store Con lo cual ¡Probadlo! ¡Probadlo! Y si os mola Y tenéis los puntos de Bounty Pues, eh... Adelante Desbloqueando Además desbloqueando Bueno, mi mundo Desbloqueáis el de todos los youtubers Desbloqueando el de cualquier youtuber Se desbloquean todos Pero, elegidme a mí Que me hará feliz Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Viciaros con muchísima responsabilidad ¡Hasta pronto!